A favor del Real Madrid-Castilla, de Álvaro Siba al juego, con Álvaro Martín y con Álvaro... Y para el marco de Biel, ahí está la estadística, 14 disparos del Real Madrid-Castilla, lo que va de partido, por 6 del Talavera. Último tramo de partido, va a haber córner, Madrid-Castilla. Bueno, ahora con muy buenos resultados, la tiene Álvaro Rodríguez. Son secanos, se pone mal incluso con el remate, cede a la banda izquierda, el remate... Gol, 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 gol... Gol del Real Madrid-Castilla, anota Álvaro Rodríguez. Pero bueno, ¿qué pasa en este partido? Puede poner Tobías, aguanta al brasileño, punto de penalti... ... que no se llega a producir, sigue viva la pelota, Obrador, Álvaro Rodríguez... La tiene el Castilla, bola de arriba, eleva la pelota, la juega para Álvaro Rodríguez, la cede sobre Dottor, se cae en el peor momento el jugador del Tala... ... anota Dottor, otra para el Castilla, la tiene Álvaro, puede pegarla, Álvaro, ¿para dónde Viel Rivas? Sigue la bola viva, la consigue sacar Alcázar, fantástica la intervención... ... a la izquierda para Álvaro, la pone Álvaro Rodríguez, no recorta, si quieres hacer de Ramos, lo hace bien... ... bola de Álvaro Martín, está descolocado el Talavera, Álvaro Rodríguez, la cede para Dottor, se gira Dottor, la pega Dottor... ¡Gol, gol, 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 gol... ... por el Real Madrid, ahí va Alcázar, primer palo, clarificando ese posible problema en la defensa del Castilla... ... juega largo Mario, se la juega largo el Andaluz, buscando a Dottor, Dottor para Álvaro, la baja de maravilla el Charrúa... ... si gana su partido, se podría poner líder, la pelota de Álvaro, a punto de ganar la partida, en este caso... ... se mide con Álvaro Juan, le sale por la izquierda, la pone el segundo palo, ¡el remate! ¡Fuera! Y perdona Álvaro Rodríguez, remató libre de maravilla... ... de Álvaro Rodríguez, de milagro, no ha llegado el sexto del Real Madrid, aplaude la intención... ...